Vamos a donde quieras Simón, Simón Papito, papito prende tu micrófono Eso, 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 Tilín ¡Ah, Tilín! ¡A la mierda! ¡Wow, Tilín! Tilín hasta motivas al pinche drink Te más huevo, güey, la vamos a ganar, banda Huevo, huevo Allá hasta el Guasán dijo, ¿sabes qué, güey? Ya me regresaron las ganas de jugar Sí, güey Ya no lo voy a dejar, banda Ya no me retiro Ay, como esas veces que el Guasán decía Ah, no, no, banda, no No, ya, ya fui, banda Ya, ya no sirve mi iPad, banda Ya, ya ¿Saben qué? Ya, ya estuvo, banda, ya estuvo, güey Ya le di en la madre, güey ¡Ahí están, ahí están! ¿Dónde, güey? En... 5 Sí, vete al carro, mígate Te dan un tiro, eh Aquí, déjanos, güey No, hasta arriba, hasta arriba, lo está reviviendo Bueno, güey Ahí está el William Ahí están, güey Aquí, güey, aquí, güey Aquí, güey, aquí, güey Me quedo aquí, eh En ese árbol En ese árbol ¿Muertos? No No Ahí está, güey Sí, güey Ahí, güey Sí, güey Sígueme ¿Dónde, güey? La piedra Buen amigo Ay wey Ni tan en la piedra No, pensé que estaba en la piedra Si wey, si estaba viendo que ya te estaba apuntando ¿Dónde están los tiros eh? ¿Dónde entró? Yo creo que si El Hitler Hitler, Hitler nazis Ah wey, vamos a chingarnos Pero hay que tratar de llegar a la zona, ya la vi, la tengo bien puesto Gracias por moverme el cabrón No sé si es la que veo otra para que veas Hay uno aquí cerquita En el árbol eh Vamos con la zona eh Muertos Queda uno No se está diciendo que es bot Lo se me bot Lo se me bot wey con su puta verdadero me querian robar a mi muertito? no eso no se hace chavos buena mi ray buena mi cuasón buena 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 ven a ver mi estatua estuatua echa a ver la estuatua